El dólar y Cristina La primera, la pelea por el tipo de cambio, el golpe que Macri, Manieto y el Círculo Rojo, vía operadores financieros, implementaron contra el gobierno de Alberto Fernández. El objetivo era claramente destituyente, con la complicidad y el silencio de muchos de adentro y muchos de afuera. Aquellos que decantan la vida por no sé quién, ante la inminencia de un golpe de Estado financiero, la lengua se la metieron en el culo. No escuchamos una puta posición pública, por ejemplo de la cámpora. Nada, para esas cosas ellos no existen. Bueno, realmente el gobierno de Alberto Fernández tomó tres o cuatro medidas durísimas. Y la moneda se cayó, el dólar se cayó 21 pesos. Y probablemente siga cayendo hoy. Si la FIP sigue operando y los organismos de control hacen lo que tienen que hacer. Reemplazaron un poquito al señor del Banco Central, ocuparon su lugar. Se allanaron cuatro financieras de la más grande. Y entre las cosas que investigaron, lograron descubrir que 35 mil millones de dólares que hay en el mercado, escuchá, eh, no tienen ningún origen. O sea, pasaron de ser los taitas, los guapos, Macri y Manieto, a estar hoy con el culo en la mano, ¿no? Bueno, vamos a ver quién gana la pelea. Pero esto hay que decirlo. El gobierno está al borde con medidas punitorias, serias, duras, de romper cabeza. Ahora, la salida no es el acuerdo de precios. Porque el acuerdo de precios ya fracasó 48 veces. La salida es punitoria. Aplicarles todo el marco legal, romper las cuevas, meter en cana a los que trafican con la moneda, aplicarles todo el rigor de la ley. ¿Cómo a ver? Cuatro, allanamiento, investigar y hacerle seguimiento al origen de los activos. Eso hay que hacer. Es puja distributiva, sí, es puja distributiva. Hace 70 años que tenemos puja distributiva, sí, hace 70 años. Y nunca la pudimos resolver. Bueno, hay que resolverla. Yo te pregunto y les pregunto. ¿Anda a hacer esto en Europa o en Estados Unidos? A ver qué hacen. El Estado norteamericano y los Estados europeos. Te rompen el culo en 72 pedazos. Por lo tanto, estas cosas no se hacen. Y con la moneda nadie se mete. Nadie se mete. ¿Estamos? Creo que va a ganar el gobierno de Alberto. Bueno, esperemos que sea para bien. Ni una voz de apoyo, ¿eh? ¿Dónde carajo está el trocoquinerismo a la hora de apoyar? ¿Dónde están los patriotas, los izquierdosos? Ni una palabra, dijeron. Pedazo de sorete. Yo ayer tuve una reunión con Guillermo Moreno, con los compañeros de Apov, con el compañero Leonardo Favre, con Alberto Samir, bueno, quien les habla. Ojalá podamos incluir a otros en esto. Hay que rearmar lo que en su momento fue el grupo de los ocho. ¿Se acuerdan? Cuando el menemismo neoliberal conservador traicionó las banderas nacionales y populares, bueno, se armó alguno una historia alternativa que después coaguló en la historia, que fue el prepaso en cuyos orígenes, bueno, estuvo impecable. Por eso, hoy con cabeza grande hay que armar una alternativa. Porque yo se lo digo acá en la cara, ¿eh? Si votara Cristina darle todo el poder a la cámpora, yo no voto Cristina. Porque esta película ya la vimos. Y porque no vamos a hacer de esta construcción la guerra del cerdo. ¿Se acuerdan de aquella famosa obra literaria, teatral, donde había que matar a todos los viejos? No, 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 muchachos. Las comunidades sabias son las que respetan la historia y la sabiduría de los que han vivido y la experiencia. ¿Qué es esto de poner todo el tiempo a pibes que no saben limpiarse el culo? Y, bueno, tirar la experiencia de décadas de lucha por la ventana. Hoy va a hablar Cristina, le va a hablar al país. Por ahí mañana te voy a pedir disculpas. Pero creo que Cristina no va a ser candidata a nada. Pero a nada, ¿eh? A cualquiera de nosotros que nos pongan a elegir entre nuestro futuro político y la vida de cualquiera de nuestros hijos, elegimos a nuestros hijos. Y Cristina es una persona bien, una buena persona. Va a saber elegir bien. Y además, ya lo expliqué, tiene 28% de promedio en las encuestas. Los trocoquineristas no la quieren llevar a la presidencia. La van a llevar a la cárcel domiciliaria, Calafate. No jodan más, por favor. Por favor. Y si insisten con estas guardadas que terminan con masa presidente, nosotros vamos a tener que armar otra historia. con aquellos que con su conducta nacional, popular y revolucionaria fueron capaces de construir desde la hora cero el kirchnerismo. Por ahora está Moreno, está Fabré, está Samy, está Delía. Ojalá que estén muchos otros. Hay que armar el grupo de los ocho de este tiempo. Que tengan buen día, si pueden.